De la mamá me mande a llamar Estoy de copiante, te alemando En su bubile, pero que te intoxica Baby, me ha llamado para tomar un baby Si te mole no me viene sexy Ay, madre, bebé, bebé Me quiere, madre, bebé Pero baby, baby, yo te quiero Controle tu vida Soy de copiante, bebé, yo tengo azul Y soy de copiante, bebé, bebé En su cama le disfley, flay, 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 flay Se me retira y flay, 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 flay Te llaman que me ve Siempre me dicen que ya no está enamorada Pero antes de la mañana me llamas Soy de copiante, bebé Soy de copiante, bebé Y soy de copiante, bebé En su bubile, pero que te intoxica Y soy de copiante, bebé No hay en su bubile, pero que teIDE ¡Suscríbete al canal!